Después en Barra estará Japón y en suelo estará Canadá. Quiero llamar la atención de los espectadores primero al aparato de paralela, las paralelas asimétricas, que quizás sea el más revolucionario de todos los aparatos, pero en especial a este equipo que tenemos en pantalla, a Estados Unidos. Son auténticos especialistas y ha sido la revelación y sensación de estos campeonatos. Está actuando Christa Canary, de Estados Unidos.